El Policentro Juan Antonio Núñez A través del Ministerio de Salud, conseguir pruebas gratuitas para la comunidad, pruebas de VIH y también preservativos. Entonces ellos eran los que se encargaban de llenar las volantes, los participantes de llenar la volante. Coordinaban con el personal de salud, experto, tecnólogos médicos que extraían la muestra de la sangre, mientras ellos estaban en los diferentes pisos dando las charlas de prevención.